La enfermedad se llama hidradenitis crónica supurativa, la noté porque realmente como decía Jorge es rarísima, un caso muy extraño, pero se da y como le dijeron los médicos, le tocó a esta familia. Agustina, 14 años, ha dejado de ir al colegio, iba al primer año del secundario, básicamente para que la gente lo entienda, es una enfermedad que produce úlceras en la piel, quizás por el simple roce de la ropa, del caminar, del andar, también en sus partes íntimas. Para tratarla necesita de una medicación muy costosa, casi muy parecida a si fuera un tratamiento oncológico. Son por lo menos 15 dosis que cuestan millones de pesos. La mamá tenía un trabajo efectivo, tuvo que abandonarlo a ese trabajo para dedicarse por completo a la atención de su hija y se ha quedado sin obra social. Y de allí, la desesperación. Van a escucharla ahora, en esta nota, contar su historia. Ella viene a atenderse aquí al hospital de niños que le dan la contención. La provincia de esas 15 dosis le ha dado solamente dos, ni siquiera puede empezar el tratamiento. La nación nada. Por eso cuando a veces se habla de aplicar la motosierra, la motosierra siempre termina afectando a los más débiles cuando el Estado se retira de la asistencia, como en este caso que van a ver. Su palabra es un grito desesperado. Ella decía que es a lo último que podía apelar. Hacer trascender su caso para ver si alguien le puede dar una mano, porque cada día que pasa es un día menos de vida que tiene su hija. Y ahora, para calmar esos dolores, la tiene que tratar con morfina. Esta es la historia. Romina, ¿cómo se llama la enfermedad que tiene tu hija? La enfermedad se llama hidradenitis supurativa. Ella tiene la fase 3, que sería la fase más agresiva. Para que entendamos, ¿cómo es? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de ulceraciones, son glándulas sudoríficas que no trabajan bien, se inflaman. Una vez inflamado, eso revienta, explota, genera una úlcera que tarda meses y meses para cerrarse a través de antibióticos y tópicos y todo lo que sea para desinfectar. Ella tiene 14 años. 14 años, sí. ¿Cuándo le apareció la enfermedad? El año pasado vendió a ser, ya hace un año y medio que ella está así. Prácticamente, si bien la vemos sentada allí, casi como postrada, ¿no? No se puede mover, tiene que evitar cualquier tipo de roce que le lastime. Todo, hasta ropa, tiene que ser de algodón, su higiene tiene que ser continuamente, hasta cuatro veces por día, lo máximo que se pueda. Tarda mucho cada curación, lo que necesita morfina para poder hacer la curación porque es dolorosa, porque hay que limpiar con gasas y demás. No tiene cura. No tiene cura. Tengo que procesar esta enfermedad y necesito que me escuchen porque ella necesita una medicación para poder mejorar su calidad de vida. Son unas jeringas prellenadas que vendían a ser tipo como las de la insulina. Yo tengo en el hospital de niños, tengo la dosis de ataque, pero faltan las 13 dosis restantes para empezar el tratamiento, que no es la cura, pero es para una mejor calidad de vida. Es un tratamiento de alto costo que yo me tengo que dirigir a la nación o a la provincia. Los papeles y las carpetas ya fueron enviadas, ya lo hicimos con los doctores, tanto yo como los doctores. Me rechazaron a mí el tratamiento, pero una vez otorgado, me llegan dos jeringas prellenadas, cuando yo necesito 15 unidades para comenzar el tratamiento. En México salen 11.600 mexicanos, que pasándolo a plata argentina, cada una me saldría 1.200.000, 1.300.000 cada de 40 mililitros. Cuando yo necesito una dosis de ataque de 160 y 80 cada 15 días, o sea, tendría que tener 3 millones quincenales para colocarle la medicación a mi hija. La provincia, la nacional, a quien pueda ayudarme en este momento, porque entiendo los recortes, entiendo cómo está todo, pero tiene 14 años mi hija recién y necesito ser escuchada.